Delgadina Volvamos a misa, a la ciudad de Morelia Cuando salieron de misa, su papá le platicaba Delgadina hijita mía, yo te quiero para dama No permita Dios del cielo, ni la reina soberana Es ofensa para Dios, y traición para mi mamá Júntense los once criados, encierren a Delgadina Remachen bien los candados, que no se oiga voz ladina Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua, que de sed me estoy muriendo Cuando le llevaron agua, Delgadina estaba muerta Tenía sus brazos cruzados, tenía su boquita abierta Ya con esta me despido, tengo una cita en la esquina Aquí se acaban cantando, versos de la Delgadina